a eso te odio ya va le debo oye le debo a la una yo tengo dos muñecos yo tengo dos muñecos más ya a la una a la dos y a la tres y ahora le pongo la continuación Quedate en la caca misma No sin nada, sin nosotros Yo, yo Me dejó en uno Me dejó en uno y estaba en 89 Me dejó en uno y yo Ven a curarte entonces Entonces toma este libro Toma este libro No, no, no Vete a curarte con la enfermera Con todo tu corazón Pero tienes que ir ¿Por qué? ¿Te engañó con otro? ¿Están pegando? ¿Dónde están? ¿Me están pegando? ¿Dónde están? ¿Te decimos rapero? Maldito, madre mía Aguachico, 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 aguachico ¿Has ido a la piscina o no? ¿Cuál? No sé, pues no sé ¿He sido a la piscina? ¿Así como refrescarme? ¿Sí? ¿El 24 voy a la piscina? Es que lo que pasa es que el polideportivo aquí pasa de más lleno de mierda Y no voy a ir solo a la piscina O sea, ¿de qué me sirve? ¡No! ¡Maldito espejo de mierda! ¿Lo tenía en cero? ¿Por qué? Dime No hubiera jugado contigo Ni siquiera me protegiste El Johan siempre juega conmigo No No Bueno, apágalo así Bueno, oh, te mataron Ah, ¿verdad? ¿Lo perdiste, verdad? Ah, no, no, no Apreta el cerdo Bueno, este، el cerdo El cerdo, apreta Sí, sí, el cerdo hoy tengo el túnel para el coche ahí estamos los mismos en miami me lo confirmo oye busque hacia acá me dijiste que iba a ir a bajar así estoy terrible oye no que a tantas pociones o que a los slimes de lado porque va a pasar esto si yo no lo ha matado lo estoy diciendo lo general así que tranquilice con los bélicos ya defiendeme nomás y si van a matar los gusanos me van a matar los gusanos me van a matar nos cago no me importa no me importa igual corriendo pasamos por ahí si vos si si no hizo tanto daño es que nos cagan nos estan cagando los slimes si no hay que poner otro tipo de puentes aparte son las 6 de la mañana que es para entrar acá wey 6 de la mañana son las horas recién wey a ver ya 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 si si no lo maté yo no lo maté yo no lo maté si por lo maté la night tiene uno yo te pase ese para que como a mi no me van a atacar cuidado maten ese detrás que sos gracias por ayudar si 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 vieron como tengo el otro mapa Nacho el de los mods gente mire estuve probando los mods si vos ves la puta la vaya a meter cayendo todo el rato que bueno ayúdame ya que estamos aquí con nuestros compañeros estuve viendo los mods para ver Terraria y son increíbles así que para un futuro empezaremos a una serie con Terraria con mods asi es soy el nuevo Ares el Ares de la hay jugado al Ares ah si me jugué en la serie me jugué en la no se llama el guan el guan del extramundo Ares o no si po Ares po mitología griega po Nacho mira mira que esta abajo me estan atacando yo soy Ares po wean yo soy Ares porque tengo la hoja quien queda el yo-yo oye guan deja la plataforma hasta ahi no mas no porque conozco como conozco como la buena hay de carne y lo que la vamos a matar oye oye mira por esta buena voy a caer mira no voy a caer por aca no voy a caer fue el Nacho rompen esto rompen esta cosa esta multa que esta ahi rompela 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 a la una a la dos ya las tres ¡Puta la wey! ¡No veo nada! ¡No! ¡Jajaja! ¡Yo igual, maldito! ¡Eeeeh! ¡Y no me fui solo! ¡Y no me fui solo! ¡No me fui solo! ¡No me fui solo! ¡No me fui solo! ¡No me fui solo! ¡Hola, Greta! ¡Qué mala suerte! ¡Esto nunca me ha pasado antes! ¡Nunca! 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 ¡Ah, enserio! ¡Oye, quédate ahí! ¡Tarta de acercarte a mis cosas, no! ¡No me caguí! ¡Oye! ¿Por qué tú apareciste primero y yo no? ¡Qué mierda! ¡Por qué... ¡Yo con estoy en tus cosas! ¡Ya, ya! ¡Anaí no me caguí con mis cosas! ¡Ya, bueno! No, así te lo prometo Nacho, te lo prometo, yo no agarraré tus cosas. ¿Qué? ¿Qué pedazo de mierdas? Y bueno, esto gente, eso ha sido una pelea contra el boss definitivo de Terraria, que es donde nos pasamos al modo difícil. Nacho, esas no son tus cosas, tus cosas están atrás. Una mierda, pero paramos. Están para el otro lado, te defiendo. ¿Dónde? ¿A para acá? Sí, para allá, ahí están tus cosas, te lo prometo, que ahí están. ¡Vamos nomás! Igual te di que me agarraste cosas. Que te agarraste, ¿qué? Yo, Juan, estoy donde tus cosas, ¿sabias? Sí, que no puedo pasar. Espérate, déjame llegar ahí. Se me escucha eco, alguien tiene un volumen tan fuerte que se me escucha a mí mismo, por ahí. Por el micro. Bueno, yo ya que fui la única que sobreviví. Un buen espad, miren. Un espad y ver cuánto. No, me están atacando, es un cerdo, este cerdo maldito. ¡Déjame tranquilo! ¿Dónde murió? No, oye, me cagaste. ¿Modió dónde está el Nacho? Nacho, me dio un cajón. Yo, yo se la tuve. ¿Qué voy a hacer? Ahí está mi excusa, po. Me van a matar, de nuevo, ¿no? No, qué onda, qué estoy haciendo. A la casa, chao, me voy. ¿Qué pasa? Oye, me cagaste. Nacho, me cagaste. Nacho, felicidades por morir. Que se, que te cagaban con las bolsas, pero si la bolsa está ahí, po. No está, yo tengo bolsas. Dice, ¿cómo que traitor, po? Es para que, dice que tú lo saludaste. No me saludaste, paño nuevo, maldito traitor. ¿Quién? ¿Yo? No, compañero. No, compañero, de unir aquí. Oye, esta es mi piscina, güey. Sí, fiesta, party, 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 la vecina. Es full party, full party, ¿qué haces, güey, nao? ¿Vos sos, güey, nao? Güey, nao, güey, nao. Güey, nao, ja, 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 ja. Por morirte conmigo, güey, nao. Güey, nao, güey, nao, güey, nao. De morirte conmigo. Oye, ¿cómo no sabís decir full party con güey, nao? Es que vine a la güey, nao. ¿Vos creí que el juego, eh, juego LOL? ¿Vos qué pasó? ¿Cómo voy a jugar con LOL, güey, este está bueno en LOL? El otro también tiene... ¡Pusa, ve la pelota! ¡Vaya, ve la pelota! ¡Vaya! ¡Vaba la piscina! Hoy, esta cuesta, esta muy chica esta piscina, amplia. ¡Vame, me cagaste con la espada! ¡No, me cagaste con la espada! ¡Macho, ven, por y viértete de la piscina! ¡Venga, me cagaste con la espada! ¡Wooow! ¡No! Me cagaron en la espada, eso chico de la coño Oye, así que matamos el muro de carne y un peón sacó bolsa Yo saco bolsa Yo saco bolsa Es tirosa, bueno Son súper traidores ustedes Pero si las bolsas salen, las bolsas salen para una persona No, 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 no Ya, te regalo esto, te regalo, te regalo esto Si quieres las matamos de nuevo Yo tengo para enfocarlo de nuevo Pero hay que esperar a que aparezca de nuevo el... Te digo una espada que te dio la fuerza A mi me dio esto, mira Tojan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mio Corazón de devolvo Ah, si Pero tienen que bajar así, tus cosas están abajo, ven Nacho No lo puede Y la otra vez cuando morí, cuando mataron al... Al cerebro de Chikurú tampoco ¿Y yo cómo moría antes de ti y ahora sí me salieron las bolsas? No me interesa porque... No, no me interesa porque... Porque la... Toma, 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 toma Felicidades por mudir Felicidades por mudir Como nosotros se nos pierden cosas A esta niña no se les pierden cosas Solamente se les pierde la plata Si Y eso es más fácil Perder todas las cosas Oiga, no es mi culpa que usted se haya puesto Su forma fácil No, 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 no Cobarde 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 te dijimos no te gusta perder tus cosas como eran las condiciones pero entonces no me hiciste caso no 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 eso es no acatar las reglas así que yo que tu compadre la despido y chao oye que pasa tengo un regalo estoy saludando a mis fans de instagram ah loco bueno no dejan ni tomar que paso lo que pasa es que estoy oye lo que este bueno te lo he todo ah me lo he de a mi como el nacho te atreviste le pongo una nube te pone la fiesta ahí me pone la fiesta de la piscina otra vez y eso po bien 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 se los tiene en su cara tomen en su cara y tu no has sido que te paso me contaron que no tuviste vuelo Nacho lo estoy llorando me 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 estoy llorando a lo que pasa es que te estaba promocionando tu canal johan Estoy hablando con mis fans de Instagram y te estoy diciendo que busquen tu canal, que se llama Johans21 Johans21 Johans, ven, únete, Hacho Va a dar Dale, unámonos a la fiesta, por favor Unámonos a la fiesta Puta que somos buena dupla, buena dupla de trabajo Triple Oye, oye, ¿te imagináis? ¿Te imagináis que seamos famosos Johans? ¿Qué haríamos, loco? No sé, no sé, yo no soy demasiado como paraís y digo, wow, quiero ser famoso ¿Te imagináis? ¿Te imagináis que estudiamos a tus seguidores, vos? Bueno, que igual toma tiempo, wean Si, toma cañita ¿Cuándo voy a jugar Ticket Awards? Voy a jugar cuando sepa jugar a esa wea, porque yo no sé jugar a esa wea, así que yo... Ojalá Tengo que entrenar Uy, otra vez Entra, pues, oye, amigo Lleva provecho Lleva provecho Lleva provecho de todos Los que no saben jugar He detenido el juego ¿Tú valís que llampa? ¿Qué? ¿Tú valís que llampa? ¿Qué? ¿Tú valís que llampa? ¿Qué? ¿Tú valís que llampa? La niña que no pierde su cosa Sí, esta niña Porque yo se lo dejé en bandeja Se lo dejé en bandeja y ella hizo una cuestión nada y lo mató Así que eso no se debe Y tenis que dejar en cuenta que nosotros dos morimos para dejarte el muro carne a ti ¿No es cierto, Johan? Eh... No... Sí, vos Ahí está, está repuesto Ya, ya, sí o sí La cuestión es que hay que matar, matar Y no matar Y no matar Y matar, matar, matar y matar Y no matar ¿Sí? Es que lo dejamos súper fácil de analizar Así que... Déjate Es que... Es que lo que pasa es que el audífono El audífono que me regaló mi... My girlfriend No... No está arreglado todavía Pero... Pero se escucha bien Oh! Zoe se está caragueando Zoe se te laqueó Si me gusta la última Es feliz con el audífono Que es diferente Eh... Eh... Ya, compadre Oye, calmado Hace el chancho Hace el chancho Para tener la hueá verde ¿Qué hueá verde? La hueá verde Hace el chancho ¿No tengo chancho ya? ¿Lo perdiste? ¿Cómo esta hueón? ¿Cómo lo perdiste hueón? ¿Lo perdiste hueón? ¿Lo perdiste la pelea? Si el que me honra los hueón Mi hueón ¿Y qué que diga? ¿Y te la tienes? Zoe 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 responde Se cayó Si igual te pesco Solamente que hablan fuerte Hola, escuché ¿Para lo más fuerte? ¿Vos le robaste el chancho al Johan? ¿Vos le robaste el chancho al Johan? ¿Vos le robaste el chancho al Johan? ¿Así que devuélveselo? ¿Por qué? ¿Uy pedazo de juguetes? ¿A tus suscriptores después? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir tus suscriptores? ¿De nada? ¿Por qué? No sé Yo voy a decir la gente Son mil hueones por loco Son mil hueones Son gente que nos están viendo Veamos que nos ven Quiero que comenten en este video Y que nos digan ¿Qué les pareció? A ver, veamos Oh... Se nos fue eso Oh... Se fue... Puta ya... Vamos a tener que despedirlos ya No, compadre Nos despedimos los dos No hay drama Despedimos los dos ¡Champo! No hay drama Bueno... El verde... El verde y el amarillo Así que no hay drama Oye, eso también incluye Así que esto Ya... Eh... Si... Puta no, güey... Pepo, sércate Al sillón ¿Qué leen ahí? Está calentito Se nos fue uno Porque se nos fue internet Pero igual vamos a despedir este episodio Ya... Ya... Es la hora del lagueo Así que... Lo vamos saliendo Espero que les haya gustado este video Matamos una buena de carne con Snowy ¿Sabes? Por último unos 10 likes, güey Por último unos 10 likes Oye... Yo ando mendigando like por aquí Así que... Tú... Igual comparte el video Así que no mire una güeya Ya... 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 ¡Pal gusto te lo gustó! El video va a ser famoso, güeyón ¡Eeeeh! Ya... Oye... Oye... Oye, Dacio, ven para acá Sácate Sácate, güeyón Dacio, vos para allá Dacio, vos para allá Vos para allá Pues estáis lagueado, güey ¿Qué te pasa? ¿Qué te...? No, no estoy lagueado, güey Estoy súper bien Ya, oye... Nos despedimos aquí el video Espero que... Gente... Ya, vamos acá No, no, el próximo video va a ser Entre los tres matando al muro de carne Porque... Matar... Murimos los dos Y se vio mucho Y que vos viva la soy, po, güey ¿No se vio, no? No vivo nada Así... Ah... Así que... El próximo video va a ser... Nosotros... Vamos a matar al muro de carne Los tres... Sí... Sí, vivos... Y eso será como... Y va a ser la destrucción total de... Terrarera... 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 Así que... Van a poder verlo... Y... Ojalá... Les guste el video... Que os faltan los... Ajá, ajá... Así que... Esperemos que... Nada, vos... Que se suscriban al canal de mi... Mi compañero, mi amigo... Mi corazón... Ya... Y... Y nada, vos... Esto... Este video lo hacemos por... Por nada... Y por diversión... Para que... Sin fin de lucro... No somos... Bien, están... Se caguen de la risa... Como nosotros nos cagamos de la risa acá... Haciendo los videos... Para ustedes... Y... Y nada... Así que... Eh... Ya... 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 Entonces eso, gente... Eh... Lo vemos por segundo video... ¿En qué? Matando muralla de carne nuevamente y... No, no, no... El muro de carne... El muro de carne... La vamos a matar... Muralla... Muralla de carne... Yo lo digo... Bueno, la muralla de carne... Cualquier cuestión... Ya... Bueno, ya... Digámosle... 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 Ladrillo de carne... Así para que estemos... Ya... Jajaja... Así que... Vamos... Compadre... Usted... Le pida el video nomás... Como se debe... Wean... Estamos despidiendo el video... Como hace media hora... Loco... No me voy y... No me voy y... Te lo contamos... Que ching, te lo contamos... Jajaja... Ta... Te lo contamos... Chao... Chao... Chao, brújín... Chao... Chao... Chao, chico... Chao... ¡Chau! ¡Oy, malte! ¡Chau! ¡Chau!